Tabla Paddle Surf Best Whale Long Tail La tabla cumple lo prometido, es la primera vez que utilizo una y me lo pasé genial, me resultó fácil de usar, y no estaba el mar con buenas condiciones, hace bastante aire. Me divertí mucho y estoy deseando volver a usarla el fin de semana, el resto de accesorios de buena calidad, el inflador se ve bastante bueno, tiene un manómetro digital que empieza a marcar a partir de 0.70 si más o menos el remo viene para ser utilizado como simple o doble, y el asiento para remar sentado a mi me llegó sin la bolsa de transporte, lo puse en conocimiento de Amazon, y me reintegraron el impide la bolsa después de una tensión exquisita, estoy contento con la compra. Aquamarina Fusion All Around Tree Soup El tablero está totalmente procesado, muy ligero pero aún muy estable en el agua, la pala es muy ligera y muy bien hecha también, estoy muy satisfecho con la compra y la compraría nuevamente en cualquier momento, nos lo pasamos genial en el océano y el lago, muy fácil de recuperar el equilibrio, y muy fácil de empacar en el automóvil, se infla en un par de minutos y se desinfla con la misma facilidad, muy recomendable. ¡Gracias!